No te rompiste, no hay contención, no puedo ni más sin decirte Que no es que sea tan rica, mi alma es llora triste Y mi corazón está causado en tanto chiste Mi cabeza choque, la risa se la da más Y yo se me quita la gana No te puedo escribirte más No te puedo más Me cansó de escribirte No te puedo más Ya no puedo más Me cansó de escribirte Ya no puedo más Haz un error Un poco más lento, lo siento Yo voy a mi tempo Espérate un momento Ya me estoy poniendo seria, lo siento Termino y tirando rápido A mí no me muerde, soy ácida Válida y fría como el argotón Clásica me escribe y luego va a ti Yo, yo Ya me acostumbré Te lo puedo interrumpirte La verdad que no quiero escuchar tu boca frita No hay aliento que ya está listo para irte Y mi corazón no tiene plan de arrepentirse No eres Lo solo tú, yo No hay aliento que ya está listo para irte No hay aliento Lo veo que ya está listo para irte No hay aliento que ya está listo para irte Asúmenlo, asúmenlo que pueda, no asúmenlo que quiera, si suman la respuesta está bien claro, aclara esa cabeza, solo falta una pieza, doy una pista y empieza por dejarme a un lado, ya no puedo más. Me caso de escribirte, ya no puedo más, acúmenlo, ya no puedo más. Me caso de escribirte, ya no puedo más, acúmenlo. Muchísimas gracias Muy buenas noches Bueno, para empezar Quiero decirles que Bueno, que estoy muy contenta de estar aquí De compartir este ratito con ustedes De estar tan bien acompañadas Yo creo que vamos a pasar un buen rato Yo me suelto mucho de pedir Ahora porque estoy empezando, pero luego empiezo a hablar Y no hay quien me pare Yo me suelto mucho de pedir, pero sí que es verdad Que si sienten esa cosita de levantarse De ponerse a bailar Si alguno se sabe alguna canción que la cante Pues no se queden en la silla Porque no mordemos y se lo van a pasar incluso mejor Desde que se levante uno Se empiezan a levantar todos los demás Bueno, ahora les quería Contar la siguiente canción Yo cuando la hice Digo, se lo voy a pasar a esta chica Que me gusta muchísimo Que tiene tercio, pero no la dos Y yo no sé si ella va a querer hacerla conmigo Porque es una ranchera Y yo no sabía si de repente le iba a gustar o no le iba a gustar La escuchó Y de una me dijo que sí A mí me hace mucha ilusión Porque me he criado escuchando rancheras A mi abuelo le encantan Y estoy muy orgullosa de mi lora llena Si las estrellas de mi cielo Son los lugares en tu espalda Que recuerdo con mis labios Que acaricio con el alma Que toco con mis dedos El amarse para mañana Si por ti daría la vida Yo te juro no te miento Si vibraba mil batallas Por un segundo de tu tiempo Porque seré a tu lado Como un bosco contra marea y bien Así que voy a verlo En cada espacio de esta habitación Así que voy a amarte Hasta creer que me ganaría mi corazón Porque es mi sol Y me duele a la vida Es el calor de tu abrazo El que construye mi techo El que brilla cada paso El compás de mi pecho Que cosas con tu pensar Todo lo que agradeces Así que voy a amarte En cada espacio de esta habitación Así que voy a amarte Hasta creer que me ganaría mi corazón Porque es mi sol Y mi luna llena Así que voy a amarte Así que voy a amarte En cada espacio de esta habitación Así que voy a amarte Hasta creer que me ganaría mi corazón Porque es mi sol Y mi luna llena Amor Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, yo les quería contar también Que en septiembre Voy a sacar un disco Que se llama Palo Santo